Hola, hola, hola mis chicas. Bueno, esto es para las personas que están embarazadas, embarazadas con infecciones o mal de orin. ¿Qué cosa deben de hacer? Primero que nada, es muy, muy complicado. Hay personas que prácticamente en empezar del embarazo, muchas dicen, oh, es mal de orin, pero es una bacteria que le da como irritación al momento de uno hacer pipí o cuando uno se limpia. Y pues muchas piensan que, oh, es esta infección. No, deberían de tener mucho cuidado y primeramente que nada, algo natural que usted pueda hacer. Yo le voy a decir cosas que yo hacía cuando me pasaba esto. Yo de hecho me pasa eso cuando estoy positiva las primeras semanas. Me pasa a los seis meses y me pasa al terminar, antes de terminar mi embarazo. Prácticamente es algo que sumamente que se llame. Tienen que tener mucho, mucho cuidado porque por este tipo de bacteria o infección o mal de orin, usted puede perder su embarazo. En qué forma de la misma infección se va penetrando hasta adentro, muchas le salen hasta llaga. Por eso es que muchas dicen, oh, es infección, pero la verdad no, es una bacteria. Prácticamente tienen que ir a chequeo de los doctores, dependiendo, porque hay veces que los doctores le dan a uno un antibiótico sumamente fuerte, que ni esos antibióticos le quita a uno lo que es la irritación que uno tiene. Hay personas que van y compran una crema a la farmacia, venden un tipo de crema que es de la vagina prácticamente, usted se lo pone por fuera. Se lo pone usted por fuera prácticamente y eso le irrita más. Yo anteriormente, yo andaba yo tratando de buscar cosas en mi primer embarazo. La única solución, cosa natural que usted puede hacer para poder eliminar esto y que se le tomar mucha agua. Si usted no quiere que le den antibiótico, porque la verdad hay en veces que hay riesgos en el embarazo cuando usted está tomando antibiótico. Eso puede hacer, vamos a decir, si usted tiene su primera semana de los propios antibióticos, usted puede empezar a sangrar. Por eso se le requiere que uno esté siempre limpia. Hay doctores que no permiten, que cuando usted está embarazada no le permiten, bueno, si usted va al primer chequeo le hacen el papanicolado, le hacen la prueba de sangre, le hacen de todo, de todo, de todo. Y si ve que usted tiene uno de los, vamos a decir, su parte cortita, le dicen que prácticamente no se debe de cortar los vellos de su parte. Pero hay veces que eso es parte de la higiene también. Tomar mucha agua, es sumamente importante que tome mucha agua. Si usted está mirando y siempre estarse chequeando porque hay personas que salen positivas, no le importa. Ah, es una pequeña como mayorín, se me va a quitar, voy a tomar agua y ya. Personas también que estaban haciendo las cosas mal, estando embarazada, tomando cola de caballo. Eso no lo pueden tomar, mis amores, porque ustedes están embarazadas. Ya estando positiva, eso es cuando usted no está positiva, que usted no tiene un embarazo, usted toma esto porque usted no está embarazada. Para personas que están embarazadas, lo más sugerible es que tomen un poquitito nada más de fron de muerto. Ponerlo como una cucharada de fron de muerto y tres vasos de agua de Harrell B y tomar. Y estar tomando muchísima, muchísima agua. Es muy importante estar tomando agua. Igual también pueden hacer lo que son baños de vapor de romero. ¿Cómo se hace esto? Te pone tres cucharaditas de romero. Vamos a ponerle cinco vasos de agua. Se sienta lo que es en la poncherita, lo deja medio tibio. Y se sienta ahí, si tiene, vamos a decir, como llagas. Si es la misma orina, porque sinceramente, eso cuando usted hace de pipí, se va saliendo. Se le va saliendo como llaga, les digo, porque yo prácticamente pasé por eso. Y me salieron como varias llagas afuera. Por lo mismo de la misma bacteria. Se va saliendo. Imagínense cuando usted siente como una sensación, una comezón y picazón y ardor. Al mismo tiempo, ¿qué momento usted puede tomar esto? Puede tomar la manzanilla, una cucharada de manzanilla y tres vasos de agua hervir. Tomar, no muy calientito. Igual también hacer el baño de romero. Si usted está teniendo esas llagas afuera, sentarse. Vamos a decir que no esté muy caliente tampoco el agua. Tratar de ponerlo como medio tibiecito. Sentarse en una ponchera y relajarse. Ahí vamos a decir, lo puede hacer eso en la mañana. Y lo puede hacer eso en la noche. Una vez al día igual también. Pero lo más importante, si tiene infección durante el embarazo. Vamos a decir, si usted piensa que es infección, pero prácticamente es una bacteria. Muchas estaban equivocadas y la verdad, pues muchas estaban haciendo cosas que no tenían que hacer tomando con cola de caballo. Cola de caballo es muy fuerte. Usted puede hasta perder su embarazo. Eso lo hacen las personas que no tan positiva. Que prácticamente usted puede mezclar los dos juntos. Que es cola de caballo con flor de muerto. Pero ahorita usted no puede hacer eso. La única forma que usted lo haga es con flor de muerto. Usted puede agarrar la flor de muerto. Hacer su tesecito. Una cucharada, tres vasitos de agua. Dejar hervir por cuatro minutos y tomar. Relajarse también con té de manzanilla. También es muy bueno. Y tratar de tomar mucha agua. En caso de que ya la irritación es muy, muy así. Que le están saliendo ya. Hacer el baño de vapor de romero. Usted pone romero. Cuatro o cinco vasos de agua. Dependiendo. Una ponchera que esté limpia. Prácticamente sentarse. Y dejar que estar, como se dice. No muy caliente tampoco. Usted lo toca. Más o menos que su ese lo pueda sostener ahí también. Igual también puede hacer lo que es el bicarbonato de osorio. En la tina. Llenar la tina tantito. Y echarle como cuatro cucharadas de bicarbonato de osorio. Dejar que esté el agua medio y sentarse también. Eso es buenísimo para estas cosas que tengo muchas. Pero igual también si usted se deja. Y más y más y más va pasando. Va a pasar que ningún antibiótico. Usted yendo al hospital. La única forma es que le pongan antibiótico bajo suero. Cuando ya está muy, muy irritado. Cuando ya es algo que no pueden solucionar los antibióticos. Hay en veces que también tengo cuatro personas que perdieron sus embarazos. Por eso mismo. Porque lo dejaron. Dicen. Ah, quizás es porque estoy positiva. Pero no quería hacer caso. Y prácticamente se quedó así. Se quedaron así. No fueron. Y se fue haciendo más. Y ella ya fue al hospital cuando estaba muy irritada. Por favor. Traten de tomar precaución. Cuidarse y mirar cada cosa que usted viene botando. Como cada tipo de flujo que viene saliendo. Qué color es. Y prácticamente yo estoy acá para eso. Para poderle ayudar a usted que es tan positiva. Dejar un comentario. Si tiene cualquier tipo de flujo. Si el olor del flujo es diferente. Si usted va a ver diferencia. Porque de hecho es cambio de hormona. Y prácticamente es algo que es un cambio muy rástrico en el cuerpo de uno. Y uno tiene que tomar mucha precaución. Porque hay personas que le vienen dando antibióticos. No ha sido resultado. La única forma es que uno tiene que ir al hospital. Le ponen un suero vía. Que esos son antibióticos más fuertes. Y prácticamente tiene que estar varios días en el hospital. Lo que deciden los doctores es que empiezan a sangrar. Cuando le ponen este tipo de antibiótico vía suero. Es más fuerte. Y pues llegan a perder sus embarazos. Así que tomen mucha precaución. Cualquier cosa que ustedes tengan. Que tenga que ver con infección. Bacteria. No se confundan. Pueden pensar que es infección. O mal de orín. Pero es la bacteria. De hecho le sale a uno lo que es. Bueno. Yo soy una de ellas. Al empezar el embarazo. Muchas al terminar el embarazo. Muchas en medio del embarazo. Y al final también. Yo soy una que me agarra tres veces. Y hay que tomar precaución. Porque esa es una de las causas. Por la cual yo perdí mi embarazo. Porque yo tenía el saclaje cervical. Tenía ese tipo de bacteria. Y no podían eliminarlo. Y fui al principio de mi embarazo. Entonces teniendo ese saclaje. Es como un hilo. Prácticamente se rompió mi fuente. Tome mucha precaución. Y cuidarse mucho. Y a tomar. Pues trata de buscar la flor de muerto. Trata de hacerle una cucharada. Y ponerlo a hervir. Eso prácticamente le ayudará a usted. A eliminar esa bacteria. Esa infección. Ese mal de orín que tiene. Y hacer los baños también de vapor. Cualquier cosa que tenga que ver con este video. Chicas. Un comentario acá abajito. Se le quiere mucho. Cuidado en sus embarazos. Y nos vemos en otro video. Muchísimas bendiciones a cada una de ustedes. Bye.